El programa social PICOR inició su implementación en enero de 1984, cuenta con 35 años en la provincia y asiste a más de 250.000 beneficiarios. En el contexto de la pandemia, al no contar con comedores en las escuelas, el objetivo de los módulos es favorecer condiciones de nutrición, proporcionar alimentos saludables y nutritivos que ayuden al crecimiento y desarrollo de los niños, impulsar estrategias que promuevan hábitos alimentarios saludables, brindar prestaciones alimentarias diferenciadas según el estado nutricional y desarrollo de los niños. Con la entrega del último 16 de septiembre, se distribuyeron más de 768.000 módulos en las 3.100 escuelas que asisten el programa provincial. Con esa entrega, se superó el millón de módulos distribuidos desde el inicio de la contingencia sanitaria, alcanzando de esta manera todas las localidades de la provincia que cuentan con el servicio. Cada módulo se compone por los alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de alumnos y alumnas por 45 días. Contienen harina, arroz, leche en polvo, aceite, cacao, azúcar, lentejas, fideos, conservas varias y flan o postres en polvo. En general de Valle, más de 350 módulos son entregados por distintas instituciones educativas, entre nivel inicial, primario, secundario y nivel terciario. Si bien muchos módulos van a las mismas familias, lo cierto es que es innegable que es un número importante para una localidad como la nuestra. El pasado fin de semana, vecinos que se encontraban en predios del basural hallaron parte de los alimentos tirados. No es la primera vez que esto ocurre, pero debido a la crítica situación actual, el hecho rápidamente generó indignación en las redes sociales. La pregunta es la siguiente, ¿por qué alguien que en teoría necesita de una ayuda alimentaria terminaría desechando lo que contribuye a la alimentación de sus hijos? En un país colapsado por uno de los golpes económicos más grandes de nuestra historia, ¿es justificable una acción de tal tenor? Con una sociedad acostumbrada a más de una década de asistencialismo, ¿es lo que se esperaría de quienes necesitan ayuda? O por el contrario, ¿es una postura pacata de no ponernos en lugar del otro? Con un pensamiento de posguerra, nuestros abuelos nos enseñaron que la comida no se tira. Dos generaciones después, es innegable que estamos ante un cambio de paradigma. Si te regalan la comida para tus hijos, si te asisten económicamente más de una oportunidad, y si no se tiene perspectiva de un futuro mejor, de nada valen los trabajos de toda una clase que contribuye con su esfuerzo y sacrificio a una economía colapsada.